Luego de varios meses de controversias, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte ha decidido la desaparición de la Federación Mexicana de Natación que era dirigida por Kirill Todorov quien ha sido procesado por el delito de peculado. Mediante una carta de la cual el Universal Deportes tiene copia, la CONADE reconoce la irregularidad de la Federación Mexicana de Natación al no estar afiliada a World Aquatics, el ente rector de los deportes acuáticos en el mundo. En el documento firmado por Ricardo Carlos Alberto Baez Olvera, coordinador de la normatividad y asuntos jurídicos de la CONADE, se aclara que se le impuso a la Federación Mexicana de Natación la sanción consistente en la revocación del registro único del deporte a que se refiere el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 30 de su reglamento y en su consecuencia, su procedente, su extinción. Desde hace casi dos años, Todorov fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera debido a supuestos malos de manejo al frente de la Federación Mexicana de Natación, lo que provocó que World Aquatics lo desconociera y nombrara la Comisión Estabilizadora, la cual sería su representación en México. El problema es que la Federación Mexicana de Natación no dejó de operar y se mantuvo apoyada por Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, lo que generó un grave conflicto con los atletas, quienes se apegaron al ordenado por World Aquatics. En mayo, Todorov fue vinculado a proceso por el supuesto desvío de 150 millones de pesos, pero ni así Guevara había tomado la determinación de desconocerlo. Eso por fin ha sucedido. ¿Qué pasará con las becas? Cuando existía el conflicto entre los atletas y Todorov, el Universal Deportes, dio a conocer que Guevara se reunió con los atletas de deportes acuáticos para decirles que debían apoyar al directivo. Si no lo hacían, sus estímulos económicos les serían retirados, lo cual sucedió desde enero. Hasta ahora, solo los integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística han recibido sus becas, pero tras ganar un juicio, el resto de los atletas todavía espera que les sean pagados y no se han manifestado al respecto.